alguien salió y lo que decía acá lo dijo en Davos se lo dijo en la cara como decía la tía mía en la jeta se lo dijo que todo esto esto de ser bueno con la jena es muy fácil pero siempre tiene un punto en el cual se chocan y se lo dijo en un foro donde hay cierta simpatía pero está bien que lo que dice acá lo sostenga afuera porque representa a mucha gente que no tenía nadie se animaba a decir eso nadie se animaba a decirlo aunque muchos lo pensamos Agustín Echevarne, un capo economista de Fundación Eletro del Progreso Agustín, soñamos despiertos y ahora se está haciendo realidad, al menos en el discurso y en los proyectos, ¿no? ¿Cómo estás? Buen día, muy bien Nacho me gusta estar contigo es como decís, ¿no? tenemos un presidente que además te habla con la verdad y te dice lo mal que estamos y te dice, mirá acá no hay plata y yo pienso arreglar las cosas y para arreglar las cosas obviamente no es fácil porque tenemos un semestre que siempre dijimos después de la selección vamos a tener un semestre muy complicado pero bueno yo me pellizco cuando lo escucha Javier Mile es un tipo que no que finalmente no es un relato no es una cosa que te están digamos vendiendo una cosa por otra el tipo te dijo en la selección lo que iba a hacer lo está haciendo va a ser ludo sí, la verdad que sí yo creo que tenemos una oportunidad tremenda si Argentina logra estabilizar el país que todavía falta seis meses muy complicados yo creo que está haciendo una transformación muy grande o sea, Nacho nosotros estamos estimando hicimos una estimación preliminar de a dónde se posicionaría Argentina en el índice de libertades económicas si se aprueban estas leyes y el DNU y nos da que podríamos escalar 90 posiciones ahora lo sorprendente es que si escalamos 90 posiciones seguimos estando apenas dentro de los países moderadamente libres aunque por ahora estamos entre los países más reprimidos fíjate como que aún haciendo todo si sale todo bien solo alcanzamos a los países moderadamente libres eso es lo mal que estamos un horror un horror me parece que avanza la cosa en la Rosales se están puliendo el tema de las modificaciones hay muchas conversaciones incluso hasta la CGT está conversando mucho está muy atento a los muchachos porque tienen olfato y Argentina volvió a decir internacional habló de los más habló Trump que está esperando el recurso en la corte me dicen otra vez estamos en el tal internacional estamos en el objetivo nos están mirando las matrices de ultramar los gobiernos importantes los buenos vecinos no miran Agustín corregime no totalmente vos sabés que yo creo que Javier Milley tiene una genialidad bastante especial es un tipo que a mí me sigue sorprendiendo ya que yo lo conozco hace tiempo esta esta no la preví yo estaba pensando que iba a decir en Davos y demás y de hecho escribí un discurso potencial de cómo podría ser el discurso de Davos y el discurso de Javier Milley es mucho mejor es decir yo había hecho un discurso pensando bueno va a ir a Davos están ahí los empresarios del mundo líderes del mundo y les va a mostrar que la transformación que vamos a hacer en Argentina bueno es esto vamos a estar en 90 posiciones y demás y los países que están ahí tienen 2,4 veces más peligro de cápita que nosotros es decir nosotros estamos entre los países mayormente no libres y podríamos pasar al grupo de países moderadamente libres solo que este este grupo de países tienen un PIB per cápita en promedio 2,4 veces más alto si podemos entrar en un crecimiento y después mostrar todas las potencialidades que tiene Argentina que son tremendas y no solo lo que se habla ahora en litio vaca muerta energías renovables en economía de conocimiento compartimos la cordillera con Chile y si producimos igual que Chile podríamos estar exportando 30.000 millones de cobre en el sur acuacultura que no crees que tenemos cero Chile tiene un montón hacer las comparaciones y el potencial que tiene Argentina puede duplicar muy rápido la economía o sea en 7 o 8 años Argentina puede duplicar su economía imaginé ese discurso pero después veo lo que él dijo y es una genialidad bastante rara pero lo que él hizo fue hacer lo mismo que hacía en su cátedra lo mismo que enseñaban la cátedra es lo que enseñaban las plazas con 20.000 personas en la campaña electoral y lo mismo dijo ahí o sea él dice la verdad su verdad lo que él cree dice muchachos el mundo se está equivocando de una manera impresionante porque Europa le fue bien con la ciudad de la libertad y está siendo igual que Argentina Argentina no fue bien con la ciudad de la libertad y después empezamos a cada vez mayor intervención de la economía y miren que terminamos muy mal entonces el baile dice eso ojo es porque nosotros venimos de 80 años de cada vez mayor intervención estatal y a Europa le está pasando eso tiene cada vez mayor intervención estatal lo que pasa que está a un nivel muy rico bueno a Argentina le pasó lo mismo cuando llegó Perón y si lee los discursos de Perón del año 46 cuando él empezó a ser presidente en su primera presidencia estaba con el plan quinquenal y qué sé yo el propio Perón describía el esplendor y usaba esa frase el esplendor de la Argentina él vivía una Argentina que tiene un esplendor de riqueza que iluminaba el mundo y claro Perón decía bueno pero acá nos falta distribuir esa riqueza entonces empezó con toda esa idea de intervenir en la economía saquear el banco central que era privado era mixto en realidad parte privado y parte estatal saquea él describe la cantidad de dinero que tenía el banco central de oro era impresionante muestra cómo la moneda argentina cuando llegó Perón era la más fuerte del mundo la más sólida la que tenía mayor respaldo en oro tenías y no sólo eso teníamos cantidad de toneladas de oro en el banco de Francia depositadas en el banco de Francia además del oro que teníamos depositado en el banco acá además éramos acreedores es decir las naciones del mundo nos debían dinero no no eras como ahora que somos deudores siempre todos quieren la deuda la deuda Macri la deuda Fernández la deuda Cristina todos aumentan la deuda nosotros éramos acreedores y todo eso lo despilfarró y lo despilfarró muy rápido tan rápido que en el año 52 ya que estamos hablando en el 46 ya en el 52 había destruido todo en 6 años es impresionante y tuvo que hacer un plan de ajuste el propio Perón y el Perón voltearon los propios militares recordemos que el peronismo es el partido militar o sea el partido que armaron los militares con el general Perón y fíjate es impresionante y a partir de ahí empezó toda esa destrucción bueno Milé les dice señores atención porque Occidente está en peligro y con ese mensaje logró posicionarse es impresionante porque logró posicionarse él como presidente distinto de todos los demás y logró posicionar a Argentina porque aunque a mucha gente no le gustó por ahí el discurso y eso lógicamente porque es un discurso que a los socialdemócratas y demás no le gustó y a muchos el ejemplo es España el ejemplo es España está pensando eso España del M3 a la propuesta de un poder socialista que hizo escuelos espudios con un prófugo catalán y demás España es el ejemplo del M3 a la propuesta porque no saben cómo sostener o salir del welfare del estado de bienestar de Europa que no lo pueden sostener entonces muchos se habrán quedado pensando en el auditorio que no viene a decir este tipo pero ojo él dijo ojo que nosotros lo vivimos eso fue lo genial a mí me impactó porque yo hace décadas que espero que alguien diga las cosas me banqué a la CLO me banqué al pseudo progresismo a la social me banqué todo lo que me banqué pero por fin hay que lo viene a decir totalmente pero por eso además me sorprendió porque una de las cosas que te he hecho el marketing el marketing es qué posibilidad tenés de branding de cómo hacés para posicionarte él logró en 25 minutos de discurso posicionarse a él y a la Argentina porque imagínate todos estos empresarios aún los que son socialdemócratas y que por ahí no les gusta todo lo que Javier dice y que hoy están en esa onda pseudo progresista medio socialistones y qué sé yo igual tienen que reconocer que para los negocios lo que sirve es el discurso de Javier ahora eso te pone como decís vos ahora nos están mirando Argentina estaba fuera del radar nadie la miraba ahora nos están mirando lo cual no significa que van a venir la alivión de inversiones no pero están mirando si sobre esto que te están mirando Argentina empieza a mostrar cosas por ejemplo que se aprueba la ley que yo creo que se va a aprobar con modificaciones y demás pero creo que se va a aprobar eso les va a sorprender porque van a decir este tipo es un distinto no tiene congreso a favor y está aprobando un paquete de ley que es impresionante pero por qué no que tiene un favor y la gente banca la gente a pesar de todo la emisión es banca con el ajuste con las tarifas pisadas con el plan platita 1, 2, 3 la gente banca las sondeas ni banca sí y eso que que es difícil que es duro ¿no? y lo interesante es que además tiene la visión política porque no es solo que sabe de economía sino que tiene la visión política y él sabe que tiene que hacer las cosas de entrada y sabe también que es probable que la gente dentro de 6 meses de dureza y qué sé yo algunos vayan perdiendo apoyo porque eso también puede pasar porque no todo el mundo va a estar apoyando todo el tiempo pero lo que va a tener es que cuando empieza a perder el apoyo lo que va a empezar a hacer es que la economía va a empezar a rebotar va a bajar la inflación va a empezar a bajar la inflación el año que viene ya va a ser mucho mejor que este y entonces cuando lleguen las elecciones al final del año que viene la economía ya va a estar en un proceso de crecimiento entonces él dice bueno aún si pierdo las elecciones en mitad de término cosa que está por verse yo creo que las puede dar pero supongo que las pierda lo que él tiene que estar trabajando es para que la Argentina crezca a largo plazo entonces en el 2026 y 2027 la Argentina va a seguir creciendo y alguien me dijo vos sos un gran técnico es científico de la economía alguien me dijo que el rebote que se trae a la Argentina es en B el famoso rebote en B te pega y rebota fuerte bueno eso es lo que yo vengo sosteniendo hace rato que va a pasar que va a ser que la caída la íbamos a tener con cualquiera de hecho el propio Rubinstein que los recuerdo a los que están escuchando que era el viceministro de masa el propio Rubinstein ahora afirmó hace poquito que él también hubiera hecho un plan de ajuste lo cual tiene un doble tema por un lado muestra que Rubinstein sabe porque todos dijimos Rubinstein es el tipo que sabe y lo que demuestra es que él sabía lo que estaba haciendo y para mí eso es muy cínico se hicieron un plan de campaña no un plan para mejorar Argentina hicieron un plan para tratar de que más se ganen las elecciones y fue un desastre y lo que dejaron es este desastre actual que está corrigiendo empezando a corregir Javier Millet y por eso tenés la aceleración de la inflación que va a ser duro porque tenés una inflación muy dura del 25% en diciembre pero va a seguir siendo muy alto enero, febrero y marzo entonces esa inflación alta obviamente es consecuencia del desastre que hizo Massa el plan Platita nos costó dos puntos del PBI un punto y medio del PBI y además el retraso de las tarifas de todo lo que ahora sube pero claro el plan de Massa fue todo ese plan Platita porque sabía que deterioraba el salario real iba a aumentar la pobreza después y ahora tenés salarios tan bajos que no podés pagar el colectivo lo que vale porque están diciendo ahora ponen el colectivo lo que vale lo que pagan las otras provincias lo que pagas en Córdoba lo que pagas en Mara del Plata y que bueno que acá en el conurbano de Buenos Aires y en la capital paguemos las cosas lo que valen pero los salarios son tan bajos que el impacto sobre el bolsillo es muy grande es muy grande justamente por tu científico y técnico lo más postergado no sé que Javier tiene una gran preocupación por niños y adolescentes pero por ejemplo los jubilados los que están sin trabajo los que están la baja de la inflación el crecimiento la oferta de trabajo mucha gente no está capacitada para trabajar otro tema ¿cómo recompones a los más postergados? hay un idioma sin prestación el sistema de medicina está quebrado el sistema profesional quebrado ¿cómo hacés con los que están más abajo mientras tanto? bueno va a ser complicado él lo que siempre ha dicho es que la única que tiene la chequera disponible es la ministra de capital humano cosa que digamos las personas que están en lugares más débiles son las que pueden tener alguna ayuda lo que no puedes ayudar es a los sectores medios los sectores medios son la mayor parte de la población entonces ¿quién nos ayuda? hay una falsedad que la gente cree no pero le saco a los ricos y entonces con eso alcanza no es así primero porque los ricos les han puesto tantas trabas y tantos impuestos que se fueron por ejemplo ayer o antes de ayer perdón había un empresario que invierte en empresas pymes y qué sé yo en el congreso Enrique Duo y dice nosotros invertimos en 50 pymes invertimos en 50 pymes de alto riesgo las innovadoras las que están creando cosas nuevas en Argentina se están desarrollando por ejemplo pymes que están combatiendo el cáncer de nuevas maneras con temas genéticos hay temas satelitales hay una cantidad de temas de innovación tecnológica impresionante como son de alto riesgo porque son cosas nuevas que no saben si van a funcionar o no invierten en 50 cosas que haya dos que triunfen una, dos, tres el resto va a fracasar pero las que triunfen van a ser cosas impresionantes ¿saben cuál es el problema? las 50 ninguna de esas está registrada en Argentina están todas registradas o en Estados Unidos o en Europa o alguna en Brasil y la pregunta es ¿por qué? y obviamente la respuesta es porque tenés trabas de todo tipo porque si tenés que si exportás algo tenés que liquidar los dólares y te devuelven pesos y después tenés que importar algo para seguir produciendo que es lo que pasa desde todo este último año que fue un desastre entonces esos pesos tenés que convertirlos en dólares de nuevo y el banco central no te los vende y ahí surge toda esta deuda con los importadores es decir exportan te obligan a liquidar en pesos te dan pesos en vez de dólares los dólares se los queda el central y cuando vos le pedís para importar los insumos que necesitas para producir el central no te los vende entonces te queda la deuda y después dicen ah no pero eso es deuda de los importadores si flaco pero porque el central no le da de dólares porque los pesos los tienen entonces es toda una cadena pero eso es uno de miles de cosas y trabas que tienen las pymes los problemas del trabajo el costo laboral porque el salario es bajo pero el costo laboral es alto todas esas cosas son las que soluciona el DNU entonces fíjate el DNU y la ley ómnibus y atacan un montón de kioscos y demás y por supuesto los que están los kioscos que se ven aspectados los privilegiados los oligarcas sindicales por ejemplo que son todos multimillonarios estos tipos ahora van a hacer el paro entonces fíjate un gobierno que recién empieza nunca hicieron un paro a Fernández que fue un desastre que cayó el salario real cayó aumentó la pobreza cayeron las jubilaciones jamás le hicieron un paro en cambio a Javier Milei le hacen un paro pero ¿por qué? porque Javier Milei le dice muchachos ahora vamos a darle libertad a la gente hasta ahora vos entrabas en una empresa y automáticamente tenías que descontar de tu sueldo te descontaban automáticamente y le daban al sindicato ahora le dicen el que quiera pagar al sindicato le paga el que no quiere no guapate cuando hicieron eso en Brasil cayó 90% de los ingresos de los sindicatos entonces porque algunos los tenían cooptados en el mundo el pueblo de los sindicatos está cayendo fuerte porque no está gente cooptada después vos entrás a trabajar en la empresa no solo te descuentan para pagarle al sindicato sino que también te descuentan para pagarle a la obra social del sindicalista no te dejan elegir vos entras directamente durante un año estás atrapado en eso ahora van a empezar a competir entonces empieza a haber un montón de kioscos que pierden poder todos sabemos que en la salud en Argentina lo que manejan los sindicatos es donde hay uno de los mayores lo llaman filtraciones comisiones en criollo coimas entonces se llevan coimas de la salud de los argentinos y de ahí salen los campos que después se compran los autos de alta dama todo lo que conocemos y les atacan eso porque ahora con el DNU van a tener que competir la gente va a poder elegir a donde tener la salud que puede ser una obra social puede ser otra obra social también que funcione mejor no va a ir a los intermediarios porque hay muchos que subcontratan clínicas ¿no? entonces hay 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 obras sociales que lo que hacen no tienen prestaciones directas sino que lo que hacen es subcontratar a otros ellos reciben el dinero subcontratan a otros y se quedan con la diferencia sin hacer nada después tenés las prepagas y también se van a poder elegir las prepagas y todo va a estar en competencia entonces al estar todo en competencia le está dando libertad de elegir a la gente la gente deja de estar atrapada y tiene libertad de elegir bueno ellos dicen estás dañando los derechos entre comillas de los trabajadores venga ¿cuáles son los derechos de los trabajadores si el 45% trabaja en negro qué derechos tienen? clarísimo viste que en las documentales sobre la guerra los días que cambiaron al mundo yo creo que estos días son los que pueden cambiar la Argentina estamos jugando ahora estamos jugando ese partido los días que pueden cambiar la Argentina para siempre Agustín sí yo creo que es así creo que se está jugando un partido muy importante ojalá la gente apoye siga apoyando está apoyando digamos que siga apoyando sabiendo que va a ser duro y que nadie los ha engañado están haciendo lo que dijo que iba a ser sabemos que va a ser complicado mensajes no hay plata muchachos miren lo que está pasando en La Rioja quiere pagar con bonos un 30% de nosotros con bonos en La Rioja es un bono fantástico pague con bonos pero ojo yo no los voy a rescatar la nación no va a rescatar los bonos de la provincia pero antes regaló en la selección de medio término Quintela en su residencia regaló plata efectivo en la de medio término y apretó hasta el límite al intendente radical de la capital le ganó por poquito la capital en la última elección y ahora contrató por 40 palos a un artista digamos eso también y no solo eso además creó una empresa aérea y 20 meses después la sierra cuánto te cuesta crear una empresa aérea y después cerrarla contratar los aviones etc cuánto curro he metido ahí son todos curros y de nuevo los gobernadores son millonarios es la típica oligarquía de la Argentina y la provincia pobre entonces ahora te va a pagar los salarios con esta cuasimoneda esa cuasimoneda va a tener un descuento lógicamente porque si la nación no la rescata fuera de La Rioja quién va a querer esa moneda se va a tener una moneda que solamente la van a querer en La Rioja y quién la va a querer en La Rioja o vas a tratar de rápidamente cambiarla por pesos o dólares o lo que sea pero salirte de esa moneda entonces esa moneda va a ser una moneda de paso la gente va a recibir y rápidamente va a seguir corriendo y los que van a hacer plata van a ser los que compren esa en la segunda opción a los que nadie quiere esa moneda algunos van a decir bueno che pero esto yo tengo acuerdo con el gobernador no sé qué a mí me va a pagar al año no sé cuánto tiempo va a tener para hay que ver qué plazo les ponen todavía falta ver las condiciones de emisión qué plaza de interés ajusta por ser cómo la hacen no sé hay que ver qué es lo que hacen cuando terminen de cubrir el proyecto pero sea como sea va a ser un negocio para pocos y va a ser va a ser una caída del salario real para los empleados públicos de la Rioja Agustín como siempre me gustas escucharte estos días van a decidir la Argentina en el futuro yo creo que va a salir también el acuerdo después de quedar el Senado porque hay muchas conversaciones con gobernadores menos este muchacho que es un forajido que también jodió lo del litio con una legislación provincial mala la Rioja tiene mucho litio pero como este amenazó con estatizar las inversiones están yendo a otro lado no a la Rioja que tiene mucho litio todo mal pero bueno son los días que van a definir el futuro Agustín así que vamos a estar muy expectantes así es así es así que seguiremos conversando muchas gracias por la llamada no a vos muchas gracias Agustín y llamarle un economista capo que venimos soñando juntos ese año con esta Argentina